¡Feliz cumpleaños, poeta! ¡Feliz cumpleaños a ti! Con las mañas. Con las mañas le cantaba el Rey Cabrín. A los muchachos bonitos se los cantamos así. Despierta, mi vida despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ya queremos a aquel, ya queremos a aquel, aunque sea un plástico, pero queremos a aquel. ¡Felicidades! Bueno, ahora le vamos a acercar la mesa al poeta para que... Tómale la foto, tómale, acércate, agáchate, agáchate. Te van a partir de 90 y yo me quito de aquí para que tomen la foto.